Bienvenidos de nuevo todos. Vamos a continuar con la ley de Faraday. Michael Faraday, este caballero que veis aquí retratado, nació en 1791 y murió en 1867. Era un físico inglés que es conocido como el padre del electromagnetismo. Una figura realmente relevante en la historia de la ciencia. Faraday nos dejó una ecuación que vamos a desgranar ahora. Y que, bueno, vamos a empezar en 1831, empezar un poco desde el principio. Michael Faraday lo que hace es realizar una serie de experimentos. Experimentos, ya lo vemos porque es conocido como el padre del electromagnetismo. Porque llega a una conclusión fundamental. Y es capaz, a través de estos experimentos, de relacionar los campos magnéticos con las corrientes eléctricas que se producen en espiras que están en presencia de ese campo magnético. Y llega a la siguiente relación. Vamos a escribirla por aquí. Esto es la ecuación fundamental del electromagnetismo, una de las más importantes. Y nos dice que el voltaje que se induce en un circuito cerrado, es decir, ¿cómo podemos calcular el voltaje en un circuito cerrado? Pues como la integral del campo eléctrico a lo largo de una línea, el diferencial de L. Ahora veremos si esta es mi línea, mi circuito cerrado. Bueno, pues este será el vector diferencial de L. Tenemos un campo magnético, campo eléctrico, perdón. Y lo que hacemos es integrar a lo largo de todo este contorno. C es el circuito cerrado. Vamos a integrar ese producto escalar E diferencial de L. Supongamos que tenemos un campo E y al hacer el escalar diferencial de L a lo largo de todo el circuito, bueno, pues de manera general podemos escribir esa integral del campo eléctrico diferencial de L. Bueno, por lo que nos decía, esto es el voltaje que se produce en esa línea. Entonces lo que nos dice la ley de Faraday es que ese voltaje inducido en ese circuito cerrado, que sabemos que este circuito no tiene una fuente de alimentación, la intensidad, la corriente se va a inducir, y se induce gracias a qué? A que estamos en presencia de un campo magnético y en consecuencia de un flujo magnético. Entonces lo que decía es que esa integral, ese potencial en el circuito cerrado, es distante proporcional a la rapidez con la que cambia con el tiempo el flujo magnético B. Como que es lo mismo, de manera matemática, lo rápido que cambia con el tiempo, hemos dicho el qué? Pues el flujo magnético. Y el flujo magnético, recordemos, hemos visto ya en videos anteriores, que el flujo magnético de manera general se podría poner como la integral del campo magnético diferencial de S. El campo magnético que atravesa una superficie. Recordemos que esto era un producto escalar. Bueno, pues entonces aquí lo que ponemos es que esto será la derivada respecto al tiempo de que nos ha quedado aquí la integral, vamos a poner esto bien, la integral de, bueno, no termina de salir, vamos a ver, ahora sí, la integral de, también en un circuito cerrado, de el campo magnético diferencial del área o la superficie, como queramos atravesar. Bueno, vamos a recordar que lo que habíamos puesto antes, que el flujo lo habíamos definido como, de manera general, el flujo lo habíamos definido como la integral de B, diferencial de A, del área atravesada, recordemos, teníamos una superficie, entonces teníamos un flujo que atravesaba esa superficie, este era mi diferencial de A, bueno, pues este producto escalar daba el flujo magnético, esto ya lo vimos en videos anteriores. Por tanto, podemos ver que lo que realmente está enunciando aquí Faraday, lo podemos reescribir si queremos, va a ser que, de manera simplificada, si queremos, podremos decir que V, o lo veremos a veces fuerza electromotriz, o lo verán así, la fuerza electromotriz va a ser igual a menos, ahora explicaremos por qué el menos, cómo varía respecto al tiempo, el qué, la magnitud, flujo magnético, que la tenemos aquí definida. Cuando tenemos una superficie plana, también aprendimos en videos anteriores que el flujo, o sea, este integral, se podía poner directamente como B por A, era este escalar, B por A, donde A, recordemos, es el vector, la dirección de A es la normal a la superficie. Y el módulo, pues es la superficie. Por lo tanto, veremos que esto se puede expresar para un plano, una superficie plana, como B por A. Ahora, en ocasiones, verán también esta expresión, cómo en lugar de A van a ver que se utiliza la S en vez de A. Esto ya es cuestión de notación. A o S representan la superficie. Esta es la fórmula que más van a utilizar, es para cuando el flujo está atrasando una superficie plana, pues lo que nos dice es que, vamos a representarlo todo en conjunto, aquí tengo un flujo magnético que atraviesa esa espira, entonces ese flujo magnético, perdón, ese campo magnético que atraviesa la espira crea un flujo magnético, que será este phi. Y ese phi, ¿qué es lo que origina? Pues origina una fuerza electromotriz en el circuito cerrado, que es la causante que comienza a circular corriente eléctrica o intensidad por esa línea. El flujo magnético, la variación del flujo magnético respecto al tiempo, nos va a dar cuánto vale esa fuerza electromotriz. Bueno, si tenemos la fuerza electromotriz, si nos dieron la resistencia de ese conductor, pues podríamos calcular la intensidad. ¿Cómo se calcularía la intensidad? La intensidad por el conductor sería, utilizando la ley de Ohm, esa fuerza electromotriz, épsilon o V, partido de la resistencia que tuviera ese circuito. Esto lo pueden ver también como V partido R. Esto lo vamos a utilizar también mucho en los problemas. Pero lo más importante aquí ha sido, como digo, que tengamos claro cuál era la definición o la idea de la ley de Faraday. Recuerdo, el voltaje inducido en un circuito cerrado, aquí lo tenemos, el voltaje se induce y por consiguiente la intensidad que se induce, va a ser directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético que la atraviesa. El flujo magnético, recordemos que era el campo magnético por el diferencial de área de manera escalar. Aquí lo tengo. Bueno, esto es lo que nos dejó Faraday, su mayor aportación. Recordemos, luego lo veremos más tarde, que esta ley de Faraday va a ser incorporada posteriormente por Maxwell. Esto lo veremos, está en un vídeo posterior. Las leyes de Maxwell, que son todas las ecuaciones fundamentales, ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, son todas esas ecuaciones que van a definir el electromagnetismo. Bueno, pues la ley de Faraday, esta que hemos escrito aquí, va a formar parte como una más de esas ecuaciones fundamentales. Pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Ahora lo que vamos a explicar en el siguiente vídeo es que significa este signo menos que va a marcar o va a significar que la fuerza electromotriz nos va a decir que la fuerza electromotriz se va a poner a la variación de Foucault. Y eso es ya la formulación de la ley de Lenz que a través de ella vamos a ver esta intensidad, vamos a marcar el sentido de esta intensidad, es decir, si va en este caso en el sentido horario o en el sentido antihorario. Pero eso ya lo vemos en el siguiente vídeo que nosotros y el de la ley de Lenz no se vayan hasta ahora